El mexicano Luis Miguel se llevó el premio al álbum del año por México por siempre en la 19 edición de los Latin Grammy que se celebró en Las Vegas, Estados Unidos, en donde los presentes lo abuchearon. En esta categoría también estaban nominados Prometo, de Pablo Alborán, Vibras, de J Balvin, Caravanas, de Chico Buarque, Salvavidas de Hielo, de Jorge Drexler, Siguiente, del David Aguilar, y, Soy yo, de Cani García. No te pierdas, sigue en vivo la decimonovena entrega anual de los premios Grammy Latino. Completaron la lista de aspirantes, musas, un homenaje al folclore latinoamericano en manos de los macorinos, Volum. Dos de Natalia Lafourcade, Encanto Tropical, de Messier Periné, Y, Cuando el río suena, de Rosalén. Luis Miguel no se encontraba hoy en Las Vegas, por lo que su compatriota Talía, que había anunciado el ganador de esta categoría sobre el escenario, cayó los abucheos del público y aseguró que le haría llegar el gramófono dorado. Yo me encargo de entregárselo personalmente, dijo la cantante ante la decepción del público del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas por la ausencia en la ceremonia del conocido como el Sol de México. Se trata del segundo galardón para Luis Miguel Hoy, ya que en la gala previa de los Latin Grammy, en la que se entregan la gran mayoría de los reconocimientos de la Academia Latina de la grabación, había recibido la distinción al mejor álbum de música ranchera, Mariachi y también, por México por siempre. Celebridades Marisol Sosa no cree que su padre José José esté sano y salvo Gossip Nick y Llamas llega a Netflix y estrena tráiler de su serie biográfica.